Oye Paco, ¿por qué no te cantas una de tus composiciones? ¡Sí! ¡Canta bien! ¡Canta! ¡Cómo no muchachos! Con mucho gusto les voy a cantar la más reciente de todas ellas. Se llama Que Re Chulo es el Amor y habla de las cosas buenas y las malas del amor. ¡Tú pale compadre! En el amor hay que tener mucho aguante, aguantar, aguantar y aguantar. ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Qué re lindo es el amor! Cuando amor es que me dices que nos vemos a las seis. ¡Ay qué raro es el amor! ¡Qué chistoso es el amor! Cuando llego yo a las cinco y tú te fuiste a las tres. ¡Ay qué horrible es el amor! ¡Qué terrible es el amor! Cuando me dice tu hermana que saliste con Andrés. ¡Ajá! ¿Con qué sostenemos? Todo aquello que era un sueño, que era mi más dulce empeño, todo me salió al revés. En el amor todo se tiene que aguantar. Hay ilusión, hay decepción. En el amor todo se debe tolerar. Hasta las cosas que nos dan desilusión. ¡Pero qué bonito es el amor con todo y sus cosas! ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Qué re chulo es el amor! Cuando amor es darte abrazos y besitos sin parar. ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Qué re lindo es el amor! Cuando amor es con mi vida por la noche ir a pasear. ¡Ay qué horrible es el amor! ¡Qué fatal es el amor! Cuando amor es encontrarme con mi suegra en el saguá. Todo aquello que es bonito, que es amor y que es bendito, da el cambiazo y nada más. En el amor todo se tiene que aguantar. Hay ilusión, hay decepción. Y en el amor todo se debe tolerar. Hasta las cosas que nos dan desilusión.